Las curvas Corcho Les digo que lo malo ya pasó, ¿no? Lo malo ya pasó, chicos Porque ahora sí viene lo peor ¿Sí? Como a usted no los había asustado, no hay problema Corcho, ¿vos te acordás cómo se llama esta curva? Creo que la llamamos la costurera ¿La costurera? ¿Por qué? Porque es todo fruncen Eso Uy, papá, te vienen mal, ¿eh? No se escuchan ni respirar No, pero si vienen bien No se han asustado, nada, pero nada Hacete más a la derecha, Corcho No, no, no Es que ustedes no saben Ustedes son valientes, o no sé O son aburridos Pero Hemos tenido grupos que han sido adorando al Cristo ¿Sí? ¿Con la cara tapada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás un placerante? ¿Sí? No lo dicen, no sé para nada Horrible ¿Ya? Ya hay aquí contrato policial ¿Sí? 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 Gracias.